Salió La Onda, Milar sacó un cómic en Imesh, pero que es con propiedad de Netflix. La Onda es que el güey, como bien Milar, como siempre, somos en los últimos veinticinco años el cómic más vendido y somos la neta del planeta. ¿Pelídese no? Ya salió. Es que no lo vi en los sitios de cómics solo. Es que aquí es donde viene lo interesante. El güey ya sabe, ciento cuarenta mil copias y somos La Onda, veinticinco años, o sea, después de que los cómics vendieron cuatro millones de copias, nadie ha hecho algo tan chingón en su primera semana y la muca y todo el desmadre, ¿no? Pero aquí lo curioso es que de repente empezaron a decir, oye, ¿qué onda? Estamos viendo qué onda con tus números porque están así como muy raros. Y te conocemos, Milar, o sea, sabemos cómo eres tú, güey. Vemos que tiene otros números, no otras cifras, son exactos. Sale la semana que entra, ¿no? Oficialmente, junio 13. Ah, entonces es de preventas, ¿no? Es de preventas, efectivamente. Pero La Onda, y aquí es donde viene lo interesante y el manejo de Milar, que al final del día creo que es la parte por donde siempre se ha atorado a Gran Morrison, porque Gran Morrison tiene tres gramos de decencia Gran Morrison, güey. Todavía. Y no tiene un publicista. Aparte, creo que es su propio publicista. Ni el güey supo hacer buenas amistades con un buen director de cine. Eso es independiente. Alba, para este tema en particular no aplica. No, no, no aplica. ¿Por qué? Porque resulta que una compañía que se dedica a hacer convenciones en todo Estados Unidos, se enteró y habló con Milar y le dijo, Oye, güey, ya vimos que sacaste, ¿qué Magic Order o Sol Serior de esa madre, no? ¿De Magic Order? De Magic Order. Una miniserie de seis números. Se sabe súper bien, el arte es de Colpal, ¿no? Sí, es de Colpal, sí, entonces se ve el arte basada con madre. La historia, no dudo que sea decente. Tiene conceptos interesantes, sabemos que pubertea, ha moderado, el cuate es un gran reciclador de ideas en ese aspecto y ha sido su éxito, ¿no? Es de Snyder bien hecho. Es correcto. O sea, es la diferencia entre él y Snyder. Que Snyder se plagia y lo ves y dices, güey, eso es Gran Morrison. Otra diferencia ligera en este sentido es de que Snyder no tuvo el apoyo ni el patrocino directo de Gran Morrison y Milar sí, al principio de su carrera. Buen punto. Pero el problema es que Snyder cree que puede escribir como Morrison. Lo hace, bueno, lo intenta. Ah, es distinto. Y en cambio el otro eran amigos, o sea, realmente eran amigos hasta que salían peleados. Es correcto, pero sabemos que gran parte de todo, o sea, sí hubo números, que hasta coescribieron. O sea, sí, sí, y tienen, algo le aprendió. De hecho, recordemos que cuando Mark Waid y Brian Ogleseed se toman el sabático en The Flash, lo retoman Milar y Gran Morrison, que curiosamente Gran Morrison dice, ¿saben qué? No, gracias, y deja Flash. Y los números, que son muy buenos, curiosamente, los escribe Milar. Son muy buenos porque es cuando... Hay que decir en el Black Flash, ¿no? Creo. Sí, sí es, es lo de Black Flash. Y es cuando se va Wally, que lo corren de Keystone City, y se va a Santa Bárbara, y Santa Bárbara termina inundado porque llega Mayor Disaster, y hace un mega desmadre y termina inundando esto a Santa Marta. Santa Bárbara, perdón. ¡Ah, Santa Marta, Catitla! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Por qué dijiste ese nombre? ¡Marta! Porque me pasé de lanza, ¿verdad, güey? Pero bueno, el punto... Me pasé de lanza, carnal, sí, sí, sí. No he visto cómo se llama la mamá de Nemesis. Marta. Seguramente. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que llegan... De comenes a comarta, claro. Sí, a comarta, claro que sí. Este, Mera, en realidad, en atlanteano significa Marta, güey. Pero, bueno, el punto es que... Nara también, ¿no? Creo que sí, en kriptoniano es Marta. Es correcto. Pero la onda es que, este... Es más, si te pones a buscarle, güey, Qué chuntos paliados. Creo que la mamá de Hal Jordan también era Marta, güey. Pero bueno, el punto es que empiezan a investigarle con los números de mil áreas. Y como que, a ver, güey, o sea, está cabrón, ¿no? Preventa, 140 mil copias, vamos a ver qué chingados. Llegan y de repente se dan cuenta que 112 mil copias... ¿Las pidió él? No. Las compró la empresa que se dedica a armar las convenciones a un precio de 40 centavos, Con el precio de portada, por unidad. El precio de portada es de 2.99. El güey es un genio manejándose. El problema es que está pendejo como los políticos de ahora que no saben esconder sus pendejadas y tranzas. Y la onda es que el güey no sabía del deal porque fueron directamente con Imesh. Ah, o sea, no tiene nada que ver él. No. Sí, pero no. O sea, tiene que ver... Ahorita voy para él. Me huele a delito de cuello blanco. No. No, 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 no. Porque llegaron con Imesh y le dijeron, güey, queremos 112 mil copias. Y aparte el número está como que muy raro, ¿no? Porque el resto sí son los 38 mil que quedan. No, los 28 mil que quedan sí son de preventas, reales. Pero la onda es que llegaron con Imesh. Ok, sí, ahora queremos hablar con este... con Milar. Llegaron con Milar. Ok, mira, tenemos esta onda. Acabamos de... Estábamos en pláticas con Imesh para comprar 112 mil copias de tu nuevo cómic, güey. El trato lo vamos a cerrar con una condición. Y mira, ¿qué onda, no? ¿A cuántos firmes? Ok, no. Tienes que presentarte en todas nuestras convenciones. O sea, quieres que te compremos... El app dog. ¿Quieres que te compremos esas 112 mil unidades de los cómics, güey? No, sí, cómo no. Ya están en pre-order, güey. La podemos cancelar y tus números se van al carajo. ¿Las quieres? Sí. Ok, este es nuestro calendario y aquí es donde ya estás anunciado, cabrón. O sea, ya estás anunciado. Aquí están nuestras copias, cabrón. Esas son negociaciones muy chingaderas. Sí, están bien idiotas la mole y todos los demás, güey. Ahí deben de aprender cómo hacer las cosas. Así se llama obligar a la gente a venir, caray. Pero ahora cuenta en dinero a 40 centavos. O sea, ve el descuento que le hicieron, güey. O sea, por el bulk... Ahora sí que el bulk buying, ¿no? Y el güey, curiosamente, obviamente hablaron con Imesh. Así como que, bueno, sí, pero es que eso es una práctica muy común en el mundo del cómic. Salió nuestro brother Jimmy diciendo, sí, en realidad sí es una práctica común, pero no haces escalas. O sea, te pueden prevender... Me paro de ti, le aplaudo, porque eso te alegra la mañana, como no. Sí, 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 en realidad es otra cosa. Te pueden mover para todos lados, güey. Bueno, el punto es que... Maldito Charles Ray, ponte a ver acá. No, porque tiene que ser casual, carnal. Es lo que no has entendido, güey. Casualmente estoy viendo para allá, güey. Y en I like, güey. Sí, ok. El punto es que... Dice Jimmy... Bueno, no lo dijo textual Jimmy, pero dice que es una práctica común. Metiéndome ahí entre todos los tweets y todos los retweets y todos los dos sitios... Haciendo investigaciones en el video. Exactamente. Pues yo digo andar salqueando banda, pero bueno. Maldito lurker. Ándale, exactamente. Lurkeándole por ahí, güey. Me di cuenta que el máximo de copias que han vendido han sido 15 mil. Ni siquiera han llegado a los 20 mil. Estoy hablando de DC, Marvel y Dark Horse. Que sí es una práctica común. O sea, es autocompran. No, no, no. Los dueños de las convenciones, pero no condicionan. Llega, este, hace cuenta San Diego Comic Con. Compra 20 mil copias de la boda de Batman, ¿no? Del número 50 de Batman. Y esas las da como Special Items con portadas variantes. Para que los firmen los artistas y los den como recuerdo de la San Diego Comic Con. No es la portada que dice San Diego Comic Con. Esa es otra onda. Es la portada, haz de cuenta, la de Yusko. Esa poca madre la de Yusko. La de Yusko la tiene madre, güey. Pinche detalle de esta del encaje. No, está muy caro. Sí se las encajó. No, perdón, este es otro rollo. El güey dijo que se los había encajado muy bien porque les había cobrado bastante baro por eso. Es correcto. Pero la onda es que empiezas a ver y dices, ok, sí es común. Pero para esos 112 mil números. Y aparte, obviamente fueron a hablar con alguien de Netflix y Netflix no les ha contestado. O sea, así como que, sí, al rato declaramos, güey. Oye, pero no, sí, eventualmente. Me van a meter unas demandotras. No pueden demandarlos. No, porque no están haciendo nada. No está haciendo nada. Nada, el güey está comprando y E-Mash puede hacer, o sea, lo puede declarar como por volumen y acuerdo y promoción. Eso es lo que vamos a ver. Entonces les preguntaron a los de esta empresa, bueno, ¿para qué quieres tanto número? Porque los vamos a regalar. O sea, eso no es para venderlos. Los vamos a regalar para que la gente tenga esos números que consiguieron en nuestras convenciones. Los va a firmar Milar. Porque ya está bien ensartado el güey. Pero aquí lo interesante es que Milar declaró. Es que, honestamente, pues este tipo de cosas tienes que pegar primero. Tienes que hablar antes de que sepas cómo van a pasar las cosas para promocionarte. Y la cosa es que cualquier sitio que hable de lo que estoy haciendo ahorita, ya me dio una semana gratis de publicidad para mi título. Entonces, a partir de este momento, todos los orders que aparezcan ya van a ser números reales. Y sale el sitio, no me acuerdo, no era Bleeding Cool. Pero sale el sitio diciendo, bueno, creo que esta fue la semana de la promoción gratis a Milar, cabrón. Está interesante, ¿eh? Dices, pinche Milar, te metieron la ensarta de tu vida. Pero te fue bien. En cuestión de, no te pidieron permiso, ya te tenían organizado el calendario, cabrón. Estaban chantajeando, técnicamente. En realidad es un blackmail. O sea, es un blackmail. En realidad sí es un blackmail bien cabrón. Sí, exactamente. Pero dices, pinches números mamones, güey. Y aquí lo que me deja cierta duda es la onda del ingreso económico y los reportes de ventas para Imash con este título. Sí, con este título. Porque en lugar de reportar ingresos de 2.99 por unidad, estás reportando, tienes que reportar fiscalmente 40 centavos. O sea, le estás perdiendo el 130% a tu producto. A mí se me hace raro, digo, todos sabemos que tienes... ¿Cómo se te hace carnal? En este muñequito, dinos, ¿cómo se te hace raro? Como carita mejor. No, este... Torcidito. Torcidito. Para que saquen... Como chetito. Para que saque colación la piñata. Este, fuera de eso, está interesante porque sabemos, o sea, digo, quien no sepa, se lo pasamos al costo de nuestros patreons, generalmente cuando compras un cierto volumen te van dando más descuento. Entonces generalmente... ¿El 130%? No, el... El 70%. Estás perdiendo el 70% de tu producto. No, pero eso está demasiado raro. Eso yo creo que ya nos pondría abajo de costo de producción. Es que aquí está un detalle muy particular. Y sí, efectivamente, dependiendo del volumen va bajando. Y sí puedes llegar a un número hasta de 80% de descuento. Porque el costo de producción en esos volúmenes se baja radicalmente. Sin embargo, hay dos factores. Una cosa que no se ha mencionado. La empresa que se lo insertó tal vez con el chantaje, ¿cuánto te cuesta agendar a Milar para que vaya a una convención? Acá, ¿para cuántas convenciones en teoría se lo estaban tratando de insertar? O sea, con tres ya cubrieron completamente el costo, ¿eh? Exactamente, eso es a lo que voy. Con 12 salen ganando porque ya le generó el boss. Él mismo ya está reconociendo que le generó el boss, acepte o no acepte. No sabemos cómo va a terminar eso con la intervención de Netflix. Pero sin embargo, el volumen por volumen sí se puede bajar. Inclusive a menos, ¿eh? Digo, tendríamos que verlo porque seguramente de ahí también tienen que pagar regalías a... No sé, no sé cómo funciona. Si el primer número o los tepes son los que generan las regalías para los autores. Pero más bien allá, IMAX también tiene otro modelo. Recordemos que en IMAX no ganas tanto vano, ¿eh? Recordemos que precisamente en Airboy, ahí criticaba precisamente el escritor Robinson, James Robinson, acerca de que en DC me tratan mucho mejor, en IMAX me tratan todavía mejor, pero no gano tanto como en DC. Bueno, también hay que saber que un Airboy no vendió más de 10 mil copias, evidentemente. No, pero ya era en cuestión... No, no, él hablaba de la industria, como su personaje James Robinson que aparece en el cómic. IMAX, digo, lo que buscan muchos de los autores en IMAX realmente es irse a publicitar por ser la vanguardia. O sea, es el vértigo de hace 15 años, si lo vemos, de cierta manera. Y lo que hizo Milar, así de sencillo, lo que hizo Milar es lo que quieren hacer todos. Vender sus propiedades para cine o para televisión. Y eso es lo que buscan con IMAX, IMAX Comics, porque son dueños de sus personajes como tal. Y eso es lo que les interesa más que las ventas, como dices, carnalito. Y curiosamente, dentro de ese esquema es, ¿qué parte de eso está subsanado? Porque es promoción para Netflix. Recordemos que hace dos meses... Es que eso es lo que suena mal. Hace dos meses Netflix adquirió en California una empresa que se dedica a poner billboards, a poner espectaculares. ¿Cómo es posible que una empresa de la nueva ola que es Netflix haga eso? ¿Por qué? Posicionamiento de marca porque el comité, la asociación de críticos y todos los sindicatos en California pasan por estas calles para que vean mis películas y mis series que no me van a nominar tal vez nunca. Bueno, sí los nominan, pero que no me toman en serio. Las van a tener siempre en su cara. Para mí eso es ganancia. Yo creo que aquí entraría por ese esquema. Bueno, creo que el único que le han nominado es este... Ha ganado ya de hecho por documentales de The Square concretamente. Sí, no, pero aparte producción netamente Netflix, este House of Cards. Esa sí ganó Emmys. Ah, sí. Tengo un yo de la madre aparte. No, Oscar, ¿por qué? Ojo, porque lo que acabo de mencionar de los billboards es con la Academia de Cine, ¿eh? Ah, ok, carnalito. Ok, ya. O sea, es como poner, imagínate un espectacular enfrente del palacio chino. Yo lo vi. Decía, las aventuras de Sofía. Ah, no. No, 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 no. Esa es otra cosa. En realidad decía, circo chino de Pekín. Mira, se mueve el dragón chino. Ahora, aquí a mí lo que me llama más la... Bueno, lo que más llama mi atención, porque lo se veía muy raro. Lo que más llama tu atención es... O sea, iba caminando por ahí, no, y sí la llamó re bien, güey. Pero es la cuestión que, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo ahorita, güey. Digo, obviamente, le vamos a llegar a menos gente porque es exclusivo para nuestros patreons. Pero ya le hicimos 12 minutos de promoción a Milar, cabrón. Y no nada más con... ¿Cómo se llama Sorcerer's Book? ¿O cómo se llama? De Magic Order. De Magic Order. De Magic Order, que son cinco familias de magos y ahí ya veremos de qué trata todo. Es los ilusionistas con narraje. No me tomes ahorita porque todos me voy a decir muy cabrón. Pero la onda es que ya van a ser cuatro o cinco personas que van a hablar de Magic Order. Ya hablamos también de que vayan y compren el TP de Flash. Que lo escribió Marmilar, que está muy bueno. Está muy bueno. El bookend es impresionante. Pero lo vuelve a lograr y yo creo que... Se ve bien en los racks. Se ve bien en los racks, exactamente. Pero... Y tiene buena base. Pero tiene una base sólida. De seguidores. De fans. De fans de seguidores. Pero creo que ya lo descubrieron en el programa. No, no. Pero Milar, vaya. O sea, sabemos que es alguien que sí vende. Ahí es donde le ganó a Morrison. Y eso es lo que trae podrido a Morrison. Mira, curiosamente, Milar, digo, yo creo que para cerrar, hay que verlo. Milar podrá no tener un valor de reconocimiento tal como lo estamos platicando, que es el caso de Netflix en las películas. Pero sabemos que siempre está presente y es alguien que sí vende por su nombre. O sea, es... Hay pocos autores... Milar World. Es correcto. O sea, mira, curiosamente se comió a Bendis dentro del mismo negocio. Porque, este... Si te acuerdas, creo que sale antes... Entonces, lo que hizo Bendis, él hizo uno que se llama Jinx, Jinx World, que era su foro como tal. Que ahora es parte, bueno, es colaboración de DC, parte de su acuerdo de DC... Pero realmente nunca lo ha llevado a un extremo y Milar se hizo un universo. Entonces, él realmente hizo lo que trató de hacer Image Comics en un principio, pero subterfugiamente, o sea, no en tu cara y levemente. Y lo ha hecho con muchas propiedades. Y ha construido... Levemente y subterfugiamente, ¿no? Vienen siendo como que similares casi, es como el Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato, güey. Más o menos, pero levemente en el aspecto de... Levemente, más breve acá, menos en tu cara, güey. Pero subterfugiamente lo digo por... Trabajé con varias editoriales que me pagaban por eso y empecé a ver qué ideas me convenían para ir sacando mis proyectos poco a poco. Esa es la verdad. Es que a él le gustaba... Lo más indie que hizo fue... Kikaz. Fue lo más independiente que hizo. Pues no, o sea, según yo Milar se tenía... American Jesus, este... Chosen. Chosen, con Dark Hot Comics. Fueron tan indie que ni me acuerdo... No, yo lo tengo, yo lo tengo. Y es muy bueno. Sí, sí, está bueno. No es de escuela, carnal. Yo lo tengo, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Efectivamente, o el American Jesus, que se llamó después. ¿Estaba bueno el American Jesus? Sí. Sí. Y aparte estoy esperando la segunda parte que nunca la he sacado, ¿no? No, antes tendremos la Kikaz Negra en películas y conocemos a mí.